Saludos mi gente, en este video les voy a estar mostrando como comprar las armas de los bosses en Lords of the Fallen. Para poder comprar estas armas y armaduras de los distintos bosses, primero tienes que encontrar un objeto llamado el Cuenco de las Revelaciones. Este objeto se encuentra en el área de la Perca del Peregrino. Les voy a estar mostrando la ubicación comenzando desde el Campanario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.